¿Qué es la profesión periodística? Fundamentos del periodismo es una asignatura que introduce las bases generales para comprender en qué consiste la profesión periodística a través de conocimientos relacionados con el tratamiento informativo, la historia, el derecho, la empresa y la sociedad. De esta manera se podrá entender mejor el contexto del grado en su conjunto. Los conocimientos previos para esta asignatura están relacionados con el lenguaje escrito y oral, la comunicación, la estructura de pensamientos, la redacción, la comprensión del contexto social, económico, político y jurídico, así como los procesos informativos. La asignatura Fundamentos del periodismo tiene como objetivo primordial la comprensión de los modos en los que se estructuran y funcionan los sistemas de medios periodísticos. Para ello, la asignatura está conformada por tres módulos o bloques principales con los que se busca acercar al alumnado a los ejes esenciales que definen la aproximación a los fundamentos del periodismo. A continuación, realizaremos un breve recorrido por los contenidos fundamentales de la asignatura, que constituyen el temario de la misma y que a su vez se dividen en una serie de epígrafes o subtemas. El primero de los bloques lleva por título Evolución y elementos del proceso informativo. El tema 1, Introducción a los medios de comunicación, consta de los siguientes epígrafes o subtemas. Periodismo y comunicación de masas, qué es el periodismo, breve historia y evolución, diferentes medios de comunicación y estructura y organización de los medios. El tema 2, Marco jurídico. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. Derecho a la información y el derecho de la información, cláusula de conciencia y secreto profesional, responsabilidad informativa, ética y de ontología profesional y la autorregulación en la profesión periodística y los nuevos retos del periodismo digital. Tema 3, Generadores y fuentes de información. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. Gabinetes de comunicación y su estructura. Claves para la presentación de eventos y comunicaciones y periodismo de comunicación. Tema 4, Periodismo tradicional y nuevas formas de periodismo y tecnología. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. Géneros, periodismo especializado y periodismo de investigación, de precisión y de servicio. Tema 5, Producción y empresa periodística. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. Principales grupos de comunicación. La convergencia multimedia. El servicio público. Sistemas de organización en la empresa periodística. Y metodología profesional periodística. El segundo de los bloques lleva por título la comunicación audiovisual y digital. El tema 6, La radio. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. El sonido, la redacción en la radio y boletines informativos. Tema 7, La televisión. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. La imagen, redacción en televisión y los informativos. Tema 8, El periodismo en la red. Consta de los siguientes epígrafes o subtemas. La información en la web y los nuevos retos periodísticos y servicios audiovisuales. Y el auge de las noticias falsas y la proliferación de narrativas manipuladas. Por lo que respecta a la actividad evaluadora, se realizarán tres tipos de pruebas o actividades de evaluación con las que se pretende que el alumnado logre alcanzar los objetivos y competencias de la asignatura. Las pruebas de evaluación son las siguientes. La primera es una prueba escrita de conceptos. En esta prueba se exigirá una nota mínima de 4,5 puntos. La ponderación es de un 45% y el periodo de evaluación será en la semana 16. El examen se desarrollará presencialmente mediante la respuesta a preguntas cortas sobre el temario del curso. La segunda prueba es un trabajo escrito. En esta prueba la nota mínima exigida son cinco puntos y la ponderación es de un 40%. El trabajo se entregará en el aula virtual y consistirá en el desarrollo crítico de algunos de los aspectos abordados en la asignatura. La tercera son otras pruebas teórico-prácticas. Esta tercera prueba es de carácter teórico-práctico. No se exige una nota mínima y la ponderación es de un 15%. Esta prueba consistirá en una serie de actividades que se desarrollarán en los foros destinados a cada uno de los temas de la asignatura en el espacio del aula virtual. Cabe señalar que, para superar la asignatura, la media de las diferentes pruebas debe alcanzar la calificación de 5 y la prueba escrita de conceptos debe haber alcanzado la nota mínima. Finalmente, es preciso insistir en que Fundamentos del Periodismo es una asignatura perteneciente al primer curso del grado que os servirá para abrir vías de reflexión, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, que tendrán continuidad en las asignaturas que cursaréis más adelante en el grado.